Música 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 ¿Cómo me haces falta? La noche es llena y yo y mi voz Es para la luz no piensa ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Cuando más me vuelvo al pie La soledad me encanta No quiero elegir a tu fe Y no haciéndome falta ¡Vamos! 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 Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Tu imprimiento Que se muere sin tu fe Esperando tu querer, atrapado por tu seducción Otra noche, otra noche sin tu vida Sin tu vida, esta loca, no te olvidas Te cuidaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo, retiéndelo yo Otra noche, otra noche sin tu vida Sin tu vida, esta loca, no te olvidas Te cuidaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo, pendiente los dos Fuerte el aplauso que le pude para la ley que supera Que nos hizo el honor de acompañarnos esta noche Ana Bárbara presente en la gran final de la voz mexical Y vamos a despedir a Ana Bárbara Que nos va a hacer el honor de acompañarnos de aquel lado Mientras damos los resultados de los chicos ¡Ay, qué susto! Que se escuche el aplauso por favor Aprender a los chicos Ya están todos aquí en el escenario, ¿verdad chicos? ¡Ay, qué susto! 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 En quinto lugar en quinto lugar en quinto lugar del gran final de la voz mexicali es para Ana Paulina Dueñas El cuarto lugar de esta competencia se lo llevan Belisa Rosales todos los chicos tienen excelente excelente talento chicos así que al que saben a orte muy merecido vete para acá por favor de premiar el tercer lugar de esta gran competencia el tercer lugar es para Kelly Silva Ana Balba nos va a tener el honor de entregar el reconocimiento al primer lugar automáticamente sabremos quién va a ser el segundo lugar voy a nombrar para no equivocarnos al primer lugar ok al ganador bueno hoy es la primera que a los dos chicos pero obviamente te voy a nombrar el primerísimo lugar que es muy merecido el primer lugar de esta gran competencia en una superproducción con una superproducción más de 70 mil pesos en premio y la persona que se lleva el título de la voz de Michali es de la voz ¡Suscríbete al canal! Nuestro segundo lugar también, un merecido aplauso para él, Iván Reyes. Gracias por participar, tenemos muchísimos alentos aquí en la voz. Fuerte el aplauso por favor. Muchísimas felicidades. Por supuesto, felicitamos a 30% ganadores de este título. Y agradecerles a los que agradezco a la sociedad. La voz mexicale ha llegado, es hora de cantar. Es el momento preciso si lo que quiero es triunfar. La voz mexicale es mi testigo que hoy voy a cantar. Y con el apoyo de mi gente sé bien que puedo ganar. Es hora de cumplir mis sueños, de hacer todo realidad. Y con la voz mexicale esta es mi oportunidad. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete. Lúcete. Ahora es. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete. Ahora es. Mucho guria a la vista. Demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa pero ellos pagan cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera en tu pasarela. Lúcete. Ay, yeah. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Formate un escándalo. Perfecto. Sexual, baby. Ven arriba a la copa. Aja. Sigue sexy la droga. Aja. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa. Aja. No hace falta la fama. Aja. Todo el mundo la clama, son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 2